Peter, ¿qué vas a preparar hoy? Yo quise los cuatro quesos y milanesa a la napolitana. ¿Esa idea la sacaste de este librito? No, me lo recomendó la señorita Lesia. No sabe las habilidades gastronómicas que ha heredado de usted. Mi hija, ella no cocina, ella juega a la comidita. El que ha heredado mis habilidades gastronómicas, el talentoso es Cristóbal, mi hijo. Si me permite comentarle... Olvídate de los ñoquis. Prepara carpaccio, menestrone y osobuco con poleta. Está bien, como usted diga, señor. Y cuando tengas alguna duda, pregúntame a mí. Ella no sabe. ¿Sacó el genio de su madre? Las palabras sobran.